Vídeo con dos noticias de mercado de fichajes en clave Barça. Empezamos por la primera. El FC Barcelona debe cerrar salidas, aunque Joan Laporta haya prometido más fichajes en su reciente entrevista. Especialmente para la defensa las bajas se antojan inevitables si el cuadro culé quiere inscribir a sus nuevas incorporaciones e intentar equilibrar algo las cuentas en este mercado estival, en el que van siendo claros protagonistas. El presidente en su comparecencia aludía al gran esfuerzo del conjunto azulgrana para apuntalar su delantera y que vuelva a recuperar la misma el gran nivel que se presupone. Pero Sport repara en una cuestión bastante clara. Tal y como nos cuenta el citado medio, tenemos que el cuadro culé ha decidido que Memphis Depay debe ser sacrificado. El presidente no lo nombró, pero parece claro que, con la presencia de Ferran Torres, Anso Fati, Aubameyang, Osman Dembélé y los recién fichados Rafinha y Robert Lewandowski, esa continuidad no está clara. Por tanto, los azulgranas pondrán a este delantero a la venta. Un objetivo claro que mantiene ya en el equipo culé, que es la salida de este delantero. Porque, habría preguntado recientemente, el Tottenham, aunque tiene otros admiradores. Por tanto, así está a día de hoy el futuro de Memphis Depay. Vamos ahora con otro holandés del FC Barcelona que también tiene el futuro incierto. Hablamos de Frenkie de Jong y es que hay una novedad importante que llega desde Inglaterra respecto a su futuro. El futuro de Frenkie de Jong ha pasado de estar asegurado a ser una incógnita. Desde su llegada al FC Barcelona en 2019, la presencia del neerlandés nunca estuvo bajo discusión. El futbolista era considerado intocable en el seno de la entidad catalana, que lo veían como el futuro del mediocampo del equipo. Sin embargo, las últimas informaciones aseguran que desde el Can Barça no verían con malos ojos aceptar una oferta por el futbolista si esta cubre las expectativas del club. En este escenario, varios de los clubes más grandes de Europa han entrado en la carrera por el ex centrocampista del Ajax. El que más interesado ha estado en el 21 ha sido el Manchester United, cuyo nuevo entrenador Eric Ten Hag ya tuvo bajo sus órdenes al neerlandés en su etapa en el Amsterdam Arena y fue quien mayor rendimiento le sacó al jugador. El técnico tulipán estaría encantado de volver a contar con el futbolista en su equipo y querría aprovechar la revolución que esperan realizar en el Old Trafford para sumarlo a las filas. Los Red Devils están dispuestos a tirar la casa por la ventana y ya tendrían un acuerdo con los culés por la ficha del jugador, el cual se habría cerrado en 65 millones de euros más 20 en variables. No obstante, la operación se antoja muy complicada ya que desde John se ha mostrado resistente a poner rumbo al teatro de los sueños. Según los periodistas Tony, Juan Martí y Alberto Rogué, el mediocampista no le seduce en lo absoluto a la idea de poner rumbo al Manchester, ni en lo deportivo, ni en lo personal, por lo que su prioridad es momentáneamente seguir vistiendo la camiseta azulgrana aunque nada está descartado. No obstante, el Chelsea busca robarle el fichaje a los mancunianos y habrían irrumpido con fuerza en las negociaciones tal y como informa en relevo. En Londres han dejado conocer su firme deseo de hacerse con el neerlandés durante las últimas horas y en Can Barça. Son sabedores de que los Blues preparan una oferta a formar por el futbolista. El cambio de administración en la entidad capitalina planifica un verano lleno de bombazos y tras firmar a Sterling y a Koulibaly, pretenden sumar a Frenkie y a Koundé a la plantilla de Thomas Tuchel. Lo cierto es que de confirmarse las intenciones del Chelsea con De Jong, el de Arkell se sumaría a la larga lista de nombres que han estado en medio de Stamford Ridge y el Camp Nou. Rafinha, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Koulibaly y Koundé son los futbolistas por los que azulgranas y pensionados han batallado en lo que va de mercado, en lo que ha sido una de las rivalidades más grandes del verano fuera de los terrenos de juego. Ahora los londinenses se verán las caras nuevamente con los catalanes en un nuevo enfrentamiento en los despachos. Por tanto, De Jong en la mira también del Chelsea, además del Manchester United.